Story time de cuando me aplicaron la de tenía que ser mujer. Ahí les va. Era un evento hace muchos años en Cancún como para 3.000 personas en uno de estos centros de convenciones gigantes. Yo traía un overhaul, unas trencitas, y andaba brincando en las tarimas y les decía a los actores, ustedes entran por esta puerta, salen por acá, después cae la música, el video, tal, ¿no? Pero los de audio no llegaban. Y en eso llegó un productor de los 90, famosísimo, y entonces me dice, oye, ¿dónde está el director? Niña, ¿dónde está el director? Y le digo, soy yo. No, no, no el asistente, el director. Sí, sí, soy yo. Y les voy a pedir que porfa se apuren porque ya vamos tarde, gracias a ustedes. Entonces, por favor, ahí se van a poner. Y me dice, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, ¿tú crees que me vas a dar órdenes a mí? Bueno, sí, porque yo estoy dirigiendo este show. O sea, tenías que ser mujer. O sea, me vas a dar órdenes y encima me la estás armando de tos. O sea, tenías que ser vieja. ¿Qué? O sea, tuve que respirar profundo. Decir, bueno, pues, tenía que ser vieja, pero pues aquí el show mando yo. Fue muy fuerte, muy, muy fuerte de tragarme esa experiencia. Yo no sé si ustedes, estoy segura que todas hemos vivido el tenías que ser mujer. Así que compártenme la historia con hashtag tenías que ser mujer para escucharla y arderme con ustedes. No sé si tú puedes ver ni si tuve. Hola. No sé, no sé si eres mujer. No sé si tú puedes ver ni siquiera. Escúar o al worry y si está. Y si tú puedes ver ni siquiera seometric. Yo no sé si estás bien.